Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Luego de culminar una extensa agenda de trabajo por las provincias Sánchez Ramírez, Duarte y Santiago, el presidente Luis Abinader se trasladó a Villa Altagracia, donde entregó 1,699 títulos de propiedad a igual número de familias. En el fin de semana, el mandatario entregó 3,000 títulos de propiedad que benefician a igual número de familias, 1,300 entregadas el sábado en La Canela y las 1,699 de este domingo en Villa Altagracia. Con estos títulos, el mandatario logra que 3,000 familias beneficiarias sean convertidas en propietarias. La entrega de estos títulos de propiedad es una de las políticas públicas más importantes del gobierno del presidente Luis Abinader. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.